¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo esta inspiración, espero que les guste. Vamos a comenzar con un corrector. Yo estoy utilizando uno de Delior y lo voy a estar aplicando debajo de los ojos. Yo suelo de vez en cuando utilizarlo de esta manera. Antes, por ejemplo, lo hacía después de la base. Hay momentos en que sí lo hago después de la base o antes de la base. Yo lo estoy aplicando de esta manera y luego lo vamos a difuminar con los dedos. Bueno chicas, ahora voy a estar haciendo lo que es mis cejas. Como pueden ver ustedes, el maquillaje de hoy estoy comenzando desde cero porque sé que algunas chicas me piden maquillaje de esta manera. Que los haga desde el comienzo, desde que no tengo nada de maquillaje. Y bueno, ya ustedes han visto como yo hago mis cejas. Simplemente hice solamente... grabé solamente una partecita porque ya ustedes lo han visto. Aunque a veces trato de hacerla un poquito diferente a veces. Por eso que a veces ustedes la ven tal vez un poco delgada, a veces un poco más gruesa. No sé, pero este... bueno, ya cada quien hace sus cejas como guste, ¿no? Así que yo lo hago con este gel que es en tono chocolate. Y vamos a utilizar luego este cepillito que es de Lure, que es muy muy bueno. A mí me gusta mucho como me deja las cejas. Hace como que disimulara como si tuviera un montón de pelitos. Luego voy a estar utilizando este primer de Can Make que me gusta. Porque tiene... es un primer así ligero. Pero yo utilizo un poco en los dos lados nada más porque por sí es bien clarito. Y lo utilizo en las zonas donde yo suelo así sudar. Ahora comenzamos con la base. Yo estoy utilizando el 5.0 que es de MAC. Y también lo estoy aplicando con esta brocha de E.L.F. También después para sellar mi base estoy utilizando un polvo. Este también es de MAC y bueno, me gusta porque queda muy bien el rostro. Y me dura todo el día el maquillaje. Antes de todo esto apliqué un poco de polvo suelto. Vamos ahora a utilizar el primer para las sombras. Puedes utilizar un corrector como ya sabes o un crayón blanco. Pero te recomiendo que si vas a utilizar unos colores super vivos, super potentes. Te recomiendo que utilices un lápiz blanco. Pero si no te gusta tan el lápiz blanco puedes utilizar igual el corrector. No te preocupes. Vamos a difuminarlo o desvanecerlo así un poco con los dedos. Estoy utilizando esta paleta de Kylie. Vamos a utilizar este tono naranja y lo vamos a aplicar en la cuenca. Este color lo vamos a cargar en la cuenca y vamos a difuminar. Este procedimiento vamos a hacer en el otro ojo también. Vamos a difuminarlo muy bien. Luego voy a estar utilizando este otro más oscuro que es un color como café. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha. Lo vamos a aplicar hasta del párpado móvil hasta la cuenca. Pero primero yo comencé con el párpado con la cuenca. Luego difuminamos esos dos colores. Luego voy a estar aplicando este color que es más clarito y es un poquito satinado. Solamente lo estaré aplicando con la yema de los dedos. Como puedes ver. Estaré aplicando máscara de pestañas. Puedes aplicar la que a ti más te guste. Pero yo voy a aplicar esta de Maybelline antes de aplicar lo que es las pestañas postizas. El mismo color que hemos aplicado en el centro del párpado móvil. Lo vamos a aplicar también en el lagrimal. El mismo tono naranja y el más oscuro vamos a aplicarlo debajo de las pestañas inferiores. Luego lo vamos a difuminar un poco. Aplicaré estas pestañas postizas que es de Deep Makeup. Y estas pestañas son fabulosas porque hace que los ojos luzcan como que más abiertos y más grandes. Ahora voy a retirar este polvo que hemos estado aplicando. Aplicando para que selle nuestro maquillaje. Estaré utilizando un iluminador. Ustedes saben que yo adoro los iluminadores últimamente. Antes no les hacía tanto caso. Como que no sé, no me gustaba mucho. Pero ahora me encanta y bueno, no puedo vivir sin ellos. Voy a estar también utilizando este labial que este mismo también es de Kylie y es el Candy Kay. Primero para que nuestros labios luzcan más bonitos y bien pintados. Vamos a utilizar primero el lápiz. Luego del lápiz comenzamos con el labial. ¡Gracias! 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 Luego lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de corrector para afinar y hacerlos como que más perfectos. Luego aplico un poquito de polvo y listo. Bueno mis chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta inspiración que me habían pedido. Y bueno, también les traigo así como con mi cabello normal. Y bueno mis chicas, eso ha sido todo por hoy. Y bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un dedito arriba. Nos vemos hasta la próxima chicas. Bye bye.